Es la sexta institución hotelera que prestará servicio en el municipio de Cumanayagua. Perteneciente a la empresa de comercio y gastronomía, el centro lleva más de cinco años sometido a un proceso de remodelación constructivo. La obra llegó a un periodo de ejecución, alrededor de seis años. Ahora se volvió a iniciar y se está manteniendo un ritmo bastante estable. Se cuenta con los recursos ya para su combinación y el dinero, el presupuesto necesario para el pago de todas las acciones que se van a realizar aquí. Cuenta con ocho habitaciones, un restaurante, un bar exterior, un bar dentro del restaurante, una carpeta, un área amplia de cocina y de elaboración con sus almacenes que les corresponden en distintas áreas para el acceso directo a los recursos. Próximo a iniciar sus labores en moneda nacional, cuentan con el financiamiento para concluir, según el cronograma, ocho habitaciones acogerá a lugareños y transeúntes de la serranía. También la fuerza de trabajo está garantizada. Los trabajadores, muchos van a ser los jóvenes, que se van a incorporar al sistema de nosotros, que están acusados de dar escuelas y tienen la preparación para prestar un servicio con calidad, que es lo que se está pidiendo en los momentos actuales. Este hotel le prestará servicio a todo el mundo, pero bueno, es muy importante para los compañeros de la montaña, ya que es difícil acceso en horario irregular y es una oportunidad que se le va, se le está dando al turquino. Es la segunda institución, luego del Hotel de Cuatro Vientos, que operará en las montañas, oportunidad para la estancia de vacacionistas y personas de tránsito hacia el Lomérico. Guillermo Martínez López, Notizurro.